Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Klaus Clan y en el día de hoy estamos en los asaltos a la capital Antes de nada, muchísimas gracias a todo el mundo que se ha suscrito, que en este mes han suscrito casi 30 personas O sea que es una exageración Y vale, está todo más o menos hecho, a ver si podemos atacar a la capital Vamos a atacar por ejemplo a este distrito que es el que más queda Y ya pues vamos viendo pues que vamos destruyendo, vale Yo creo que el cañón ese con un barbarito, oye ¿dónde está? Ah ok, ha atacado aéreo, entonces Ahora Yo creo que con un barbarito el cañón ese lo destruye Ahí está, muy bien Y ahora vamos a atacar con super magos por aquí Vamos a ir esperando a que vaya subiendo poquito a poquito Importante Ah bueno si, por arriba ya está la zona Vale pues vamos a tirar eso por ahí Y vamos a ir tirando los gigantitos así un poco esparcidos Eso por ahí Eso por ahí Y poquito a poquito que vayan los gigantes junto a las demás tropas avanzando un poco No quiero lanzar todo ahí porque puede ser que en cualquier momento pues se nos complique y pillen pues todas las tropas Vale, ahora Ahí está, hay una bombita, vale Vamos a lanzar eso por ahí Y eso debería bastar para destruir toda esa parte Vale, parece que sí Y simplemente queda un Un este, un coso de estos Un Ah no, queda un antiaéreo aquí que no me he dado cuenta Y aquí arriba también Vale, pues aquí arriba Nos desbloqueamos En plan Eliminamos una Supermina Y vamos a ver, vamos No creo que eso complique el ataque Ya es que no me he dado cuenta Es que no me he dado cuenta de esta zona Vamos, yo creo que Contra un cañón cuádruple Yo creo que contra un cañón cuádruple Todas las arcas si puedes Porque ahí estamos, ahí estamos Uy, se había lagueado esto Vale, y ya queda nada más que eso Así que vale, perfecto Distrito fácilmente No nos complica mucho Conseguimos un ataque extra Así que está muy bien Y ahora vamos a atacar A este que Que también le queda muy poquito Vale Vale, vamos a atacar Justamente aquí Oye, se ha quedado esto pillado Me lo ha parecido Ah no, se queda como un poquito pillado No sé por qué Me deja un poco así Pensando ¿Veis? Se va quedando como un poco pillado Y no sé por qué Y la verdad es que me raya un poco Que se quede pillado Vale, vamos a lanzar Un gigante por ahí Y por aquí Los demás Supermauze Vale Ahora vamos a lanzar Un bárbaro por ahí Otro bárbaro por ahí Vale, ahí estamos Y ahora esto por aquí ¿Por qué por ahí? Pues porque me aparecía a mí Ahora, lanzamos eso por ahí Lanzamos ahora Este bárbaro por ahí Y a ver si el bárbaro Es capaz de destruir Voy a ver si puedo cargarme El dragón ese Está dando mucho por saco Ahí estamos Y ya lo que queda Que no queda Nada más Ahí estamos Otro distrito Facilito La verdad es que están Casi hechos O sea que no hay mucha complicación Y aquí queda uno Pero tengo que atacarlo Básicamente Porque si no No puedo atacar al distrito Vale, vamos a atacar A ver No sé si habrá alguna mina por aquí Vamos a ir Probando así Me parece que no Vale Vamos a lanzar eso por ahí Eso por ahí Los maguitos por ahí atrás Y ya La verdad es que Sin complicarnos mucho más Tenemos el distrito hecho De la verdad Que estaba regalado Y ahora vamos A la chicha A lo bueno A lo jugoso Que es Pues a ver si vemos El distrito este A ver si somos capaces Me cago en la leche El distrito A ver si somos capaces De destruirlo Está complicado No sé por dónde atacar exactamente Creo que de frente Pero claro Si te hago de frente Esto va a estar ahí Ocecado Vale, vamos a intentarlo La verdad es que está complicado De narices No sé si lo voy a poder destruir Yo casi que seguro que no Pero bueno Hay que intentarlo Vamos a dejar a los bárbaros por ahí Que hagan lo que puedan Ahí estamos Y vamos a ir rompiendo Sutilmente Las capitas Vamos a ir rompiendo Ahí la he liado Vale Y vamos a lanzar La primera poción de curación Ahí Un poquito atrás Yo creo Pero bueno Lanzamos por ahí Otro bárbaro Lanzamos Un gigante Vamos a lanzar así como Una barrera de gigantes Hay un este Y super magos ¿Para qué? Para que vayan limpiando esa zona Y los gigantes puedan entrar Poquito a poquito Que es lo que me interesa Que vayan entrando Poquito a poquito Vale Ahí vale Rompiendo cosas Y ahora vamos A limpiar Esta zona De aquí de enfrente Para que en el siguiente ataque Ya podamos Entrar No hay prisa Por lo que Poquito a poquito Vamos a ir destruyendo todo Vale Me interesaría Destruir lo antes posible El cañón gigante Y el La balista Pero no se si voy a poder Porque es que la verdad Es que este distrito Ahora mismo Se me está haciendo Muy complicado Casualmente Tiro la arquera Justamente cuando cae Vale Ahora Vale Ese cañón cuádruple cae Ahí estamos Vale Siguiente round A ver si cae El Mortero múltiple Vale Y ahora he conseguido Un poco más de zona Que eso es la verdad Que es muy bien Y bueno A largar Aquí se han dividido Han dicho que cada uno Se va por su lado Así que pues nada Vale Este siguiente ataque Es muy importante Y depende De lo que haga Vamos a ser capaz De tirarlo O no Sinceramente Yo pienso que no Porque la verdad Es que está complicado Pero vamos a intentar Eso sí Hacer el máximo Porcentaje posible Vale Ahora que está esto así Ahí estamos Llegamos a la zona Que es lo que quería Y vamos a intentar Limpiar Un poco La zona Para poder Tirar más distribuido Las tropas Ahí estamos Ahí conseguimos Un poco más de distribución Y ahora vamos a hacer De tirar Dos estos Dos rompemuros Y tiramos Todos los gigantes Los magos Por ahí Como se pueda Ahí para que pille Lo antes posible Vale Los magos Que viven ahí Todo lo que puedan Vale 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 A ver Ahí están Dando los super magos También De cablar Bueno Se han muerto No pasa nada Y vamos a ver Si somos capaces De tirar Esa balista No puedo tirar Todas las tropas Juntas Eso es una Una putada Porque como las tire Todas juntas Pues Me revienta Vale Mientras tanto Los bárbaros Están ahí Rompiendo estructura Vale Hay que mover Las arqueras Que no No pasa nada Tira ahí Un grupito De arqueras Y hay otro Vale Fíjate Ahí justamente No quiero que peguen Me interesaría Que pegaran Más Ahí Justamente Y diréis ¿Por qué? Pues Básicamente Por dejar Toda esta zona Limpia Y que luego Las tropas No se distraigan Es muy importante Que luego No se distraigan Las tropas Porque contra más Se distraigan Peor A ver Tiro eso por ahí Y ahora Importante tirar Esa curación Para La siguiente El siguiente asalto Que es El último nuestro Pero bueno Se va a intentar Hacer lo que se pueda Sinceramente Está muy complicado Vamos a atacar Pero vamos a Intentar hacerlo Por lo menos Bien Vale Vamos a tirar eso Por ahí Vamos a tirar eso Por ahí Vamos a tirar Un grupito De gigantes Y los super magos Ahí Vale Tiramos Barbaritos Por aquí Los tres juntitos ¿Por qué? Pues porque me ha gustado A mí La idea Eso de tirar Ahí los bárbaros Vale Vale Nada más de capaz Ya eso lo digo Pero vamos a intentar Por lo menos Tirar Todo lo que podamos Vale De hecho Tirar una curación Ahí Para el siguiente asalto Que le venga bien A mis compañeros Vale Vamos a tirar eso Por ahí Vale No es la mejor Dirección que quería Que tomaran Pero bueno Y ya pues Pues no sé qué hacer Porque el distrito No lo voy a tirar El distrito Tiene muchísima vida Y no lo voy a tirar Así es que voy a intentar Tirar ese cañón Por lo menos Para que coman menos Daño de salpicadura Así es que vamos a ver Qué hacen Las arqueritas Ahí estamos Bueno Un este Y a ver si Son capaces De tirar Ese cañón Bueno Pues no son capaces Porque había 200 bombas Las cuales hemos desactivado Vale Es una lástima La verdad Que ya Termina ya Los asaltos Pero Considero Que de otro ataque En plan Si tiran otro ataque masivo Como he tirado yo aquí Esto Y esto va a caer La capital también Y si Antes de ese ataque Han tirado ahí Un par de arqueras Para destruir eso También O sea yo creo Que de otro ataque Fácilmente Este distrito Va para afuera Porque en sí Defensa no le quedan Simplemente le quedan Pues o sea La capital Lo que es el ayuntamiento Que tirando Un par de gigantes Bueno Primero destruyen Eso con arqueras Luego tiran un par de gigantes El ayuntamiento Con magos Y esto Y esto Se va También pueden Hacer simultáneamente Tirar un par de arqueras Arqueras Sí Arqueras Para eliminar Este cañón Cuádruple Y bueno Pues ya van viendo Lo que haga falta Yo pienso que Otro ataque Más o menos Se puede Destruir el distrito Y No muy difícilmente Lo único Que no tenemos Más ataques Así es que bueno Vamos a ver Que podemos mejorar Una torre infernal Aquí Que esto siempre viene bien Se puede mejorar Otra vez Y esta no Vale Aquí hay un cañón gigante El cual Vamos a A darle caña Y bueno Pues vamos a dejar el vídeo Aquí en este distrito Más o menos Los distritos Están bastante mejorados Quiero hacer también Un directo De Clouds Clan Distribuyendo distritos Y haciendo un montón De cosas Y creo que se van a venir Dentro de poco Una gran semana De directos Creo La verdad No estoy seguro Creo que dentro De una o dos semanas Creo que se puede venir Una semana buena De directos De estar ahí Una mañana Luego otra Y otra Y otra Y otra Y en plan Varios días seguidos De directos Y creo que podría estar Bastante bien Así es que posiblemente Lo haga En una semana Dos semanas No estoy seguro Ahora mismo Así es que Estar atentos Porque se vienen cositas Y nos veremos En otro episodio O en otro directo Así es que Adiós